Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de un nuevo set de brocha que me han enviado. Obviamente las vamos a estar poniendo a prueba, vamos a estar hablando de cada una de ellas, para qué sirven y demás. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, se pusieron en contacto conmigo de la página de Beauty Big Bang. Esta es una página que vende productos de belleza, cosmética, para las uñas, para el cabello, bueno, en fin, para el cuidado en general. Esta página vende productos que son cruelty free. Esta es una página que tiene envío gratuito a nivel mundial. También es importante que sepan que se puede pagar tanto con Paypal, con tu tarjeta de crédito, con transferencia, incluso con Western Union. Ellos me dejaron un código de descuento de 10% en cualquier compra que ustedes hagan. Se los voy a dejar tanto aquí en la pantalla como en la cajita de información. Y de todos los productos que ellos me mostraron, en primer lugar yo elegí unas brochas que, obviamente, se las voy a enseñar ahora, pero quiero que vean cómo venían. En primer lugar venían en este sobre y luego, usted saca su brocha. Se me cayó esto, esto es una tarjetita de ellos, vienen, las brochas vienen así, en este papel de burbuja y no conforme con eso, vienen en esta bolsita. Vienen un total de 7 brochas y como ustedes pueden ver, cada una de las brochas viene con su mallita. Ya estas brochas yo las lavé y volví y les puse sus mallitas para que ustedes vean, o sea, o para mostrarles cómo era que realmente venían. La verdad es que me parece que vienen muy bien empacadas a pesar de ser unas brochas, que no es un producto que se vaya a maltratar muchísimo, pero viene con su papel burbuja, cosa que a mí me gusta porque veo que se preocupan de que al consumidor le llegue muy bien el producto. Entonces, viene este set de brochas, señores, que a mí me encantan y que estos son los colores que a mí me encantan. Me encanta la degradación de azul con el morado, ese color me encanta. Si ustedes han visto en mis videos en todos lados, yo siempre tengo el morado. Bueno, la brocha viene así y tú le quitas esta mallita, que esta mallita es fabulosa, ¿por qué? Porque cuando tú lavas tu brocha, tú vuelves y le pones su mallita y la brocha se mantiene en su forma y no se queda así como toda loca y con los cabellos uno para el norte y otro para el sur. Así que viene con su mallita, cosa que me parece fabulosa y aquí está la brocha. Son unas brochas que la verdad es que a mí me gustan bastante y son unas brochas que son súper, súper suaves. Obviamente son de cabello sintético, por lo que les dije, esta página es una página que vende productos cruelty free. Y este set de brochas tiene un costo de 8,1 euros. De todas formas, en la cajita de información también les voy a dejar el link directo a estas brochas. Y como ustedes pueden ver, hay brochas tanto para el rostro como para los ojos. Entonces, en el día de hoy, como ustedes pueden ver, yo vengo con mi rostro bastante desnudo y lo que vamos a ir haciendo es, obviamente, vamos a estar poniendo a prueba estas brochas. A ver si me han gustado, si no me han gustado, porque desde que me llegaron, yo lo único que hice fue lavarlas. Que de paso, les digo que estas brochas, cuando me llegaron, no olían a plástico para nada. Porque he escuchado que hay mucha gente que dice, ay, que huelen a plástico. A mi realmente no me olían para nada, obviamente las lavé y otra cosa, no han soltado, pero el mínimo, el mínimo cabello, ninguna. Y miren que las lavé y les di, porque es que realmente yo a las brochas, a las esponjas, les doy una lavada un poco agresiva. Para estar segura de que no queda nada de suciedad en ellas y pasaron la prueba porque no han soltado ningún, ningún cabello. Así que, como ya les dije, el rostro desnudo, vamos a acercar la cámara para empezar a usar cada una de las brochas. Bueno, y luego de poner todos los productos, les voy a hablar de cada una de las brochas, porque tengo bastantes cosas que decir. Voy a empezar, obviamente, con las brochas de los ojos. Yo empecé aplicando una sombra con esta brocha que es específica para aplicar sombras en el párpado móvil. Tengo que decir que sí, que es una brocha que me gustó, es una brocha que es bastante suave. La verdad es que todas son muy, muy suaves y se trabajan bien. No son brochas que pinchan, porque yo tengo sombra, brochas, que la verdad es que a veces me quiero difuminar, hacer algo en el ojo y con esa brocha definitivamente no se puede trabajar. Porque el pelo, a pesar de que es sintético, te pincha demasiado y eso obviamente no me gusta. Pero esta, esta no tiene ese problema. Me gusta, esta brocha me gustó muchísimo. Esta brocha, la verdad es que esta brocha es, como ya dije, es especial y es un poco complicado de utilizar, porque yo quiero aplicar, por ejemplo, esta sombra marrosita que tengo aquí arriba, pero a la hora de difuminarla es un poco complicado. Quizás para aplicar algo aquí en específico, en toda la esquinita externa, está bastante bien, pero esta brocha es bastante, bastante difícil. Una brocha que me sorprendió ha sido esta, que es como la, para delinear, para hacer el delineado. Señores, yo soy una persona que no se hace delineados, porque simplemente no tengo pulso, no sé, no me sale bien, una línea me sale para el norte, otra para el sur, yo soy un desastre a la hora de hacerme delineados. Y me puse a inventar con una sombra más oscurita, como pudieron ver al ras de las pestañas. Señores, y fabulosa, de verdad que fabulosa. O sea, los dos ojos me salieron exactamente iguales, no me salió una línea para el norte, otra para el sur, se aplicó bastante bien. Es una brocha que es bastante precisa, tiene un pelito que no es muy duro ni muy suave. Entonces, a la hora de todo hacer el trazo, se traza bastante bien y no me dio ningún problema. De verdad que esta brocha me sorprendió muchísimo. Ahora, pasando a las brochas del rostro, tengo que decir que estoy encantada. Sinceramente, les tengo que hablar. Por ejemplo, esta fue la que usé para aplicarme los polvos. La verdad es que se aplica muy muy bien. Yo apliqué muy poca cantidad para ver si realmente lo esparcía muy bien por todo el rostro. Y de verdad, con muy poca cantidad me selló el rostro bastante, bastante bien. No me dejó el rostro. Hay brochas que tú te aplicas, por ejemplo, una buena cantidad de polvo aquí en la frente y tratas de difuminar y se te queda como la manchita blanca del polvo. Y tú le das y le das y realmente no te difumina o no esparce muy bien el polvo. Conecta. Apliqué muy poca cantidad, señores. Y después me empecé a tocar a ver si tenía el rostro sellado y lo selló muy bien. Es decir, que esparce muy bien el polvo. Me encantó esta brocha. La siguiente que usé fue esta, que es para el contouring. Como pueden ver, se los mostré. Es una brochita que es un poco más plana. Y, señores, me encantó como difumina. Difumina muy muy bien. Obviamente hay que darle un poquito, pero no es nada trabajoso. Y aparte de eso, no arrastra con el resto de productos que ya uno tiene debajo. De verdad que me gustó. Es que todas las brochas son bastante suaves, pero es como que una no interrumpe el trabajo del otro. Por ejemplo, esta yo difuminé y le di, le di, le di. No, tampoco es que le estaba dando muy duro, pero sí. Me difuminó el producto bastante bien y no me arrastró el resto de los productos que ya tenía de base. Que muchas veces pasa eso. La siguiente goce fue esta, que esta es para el colorete. Esta también, señores. Me encantó. Yo antes no creía mucho, como en estas brochitas, que yo decía, para el colorete esto es muy pequeño. Pero de verdad que funciona. O sea, yo tengo unas cuantas. Y la verdad que este tipo de brochas funciona y funciona bastante bien. Porque también son brochas que son un poco precisas. Y entonces te permite aplicar el colorete justo donde va. Porque yo he tenido otras brochas que yo entendía que al ser más grande, era mucho mejor porque te difuminaba muy bien. Y yo terminaba con colorete en toda esta zona. Al ser así pequeña, obviamente te pones el colorete donde tiene que ir. Así que esta brocha también me gustó. Y ya para finalizar, utilicé esta brocha para el iluminador. Y bueno, digan ustedes si no lo aplicó y no lo difuminó bastante, bastante bien. Tengo que reconocer, señores, que el set de brochas me ha gustado muchísimo. Si es verdad, como ya les dije, que esta es la más difícil de trabajar. Porque obviamente no es una sombra, no es una brocha para difuminar. Se puede hacer el intento, pero realmente no es una brocha para difuminar. A mi parecer, a este set solo le faltaría una brocha para difuminar las sombras. Porque, verdad, para hacerse el maquillaje un poco más completo, unas brochas para difuminar no quedaría nada mal. De verdad, me gustó cómo se trabajaron los productos, cómo los difuminó, cómo los integró. Porque realmente son unas cerdas que te ayudan a integrar muy bien un producto con el otro. Es importante que una brocha te ayude a difuminar y a trabajar muy bien todos los productos que te pongan. Porque si no, se vería como las marcas de cada uno de los productos y eso se vería fatal. Así que, señores, realmente yo estas brochas las recomiendo. Porque la verdad es que para mí es un set que es bueno, bonito y barato. Yo creo que este set está bastante bien y también el precio para una persona que va empezando en esto del maquillaje. Y si ahora mismo tiene el precio de 8,1 euros, usted le aplica el código de 10% que se lo voy a dejar tanto aquí en la pantalla como en la cajita de información y obviamente le va a salir muchísimo más barato. También en la cajita de información le voy a dejar tanto el link directo de la página por si estás interesado en haber algún otro producto que tienen allí de venta en la página y el link directo a estas brochas. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Malditas arriba si les gustó este video. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, como siempre me lo dejan allí abajo en los comentarios. Si quieren que haga algún video de algún otro producto que ustedes encuentran en la página también me lo dejan allí abajo. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, ¿qué está haciendo? Está tardando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está llevado, usted le da click y se suscribe. También al lado está la campanita, usted también allí le da click para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.